Hombres que, con su ejemplo, demostraron que una cueva de soltero puede ser bastante acogedora. Se acostumbra a pensar que el departamento de un hombre soltero está necesariamente lleno de cajas de pizza vacías, discos de juegos y películas tiradas por aquí y por allá. Sin embargo, solo es un estereotipo que ya es hora de romper. Mi novia me dejó y se llevó la mesa del comedor. Tuve que improvisar. Mi amigo me pidió que decorara su habitación. Era la primera vez que lo hacía. Una cueva de soltero para mí y para mi perro. Odié el color de esta casa desde el momento en que la compré. Y esta semana por fin pude pintarla. Valió la pena cada centavo gastado en pintura. Invertí los colores de mi cocina. Finalmente, logré romper una relación infeliz. Ahora estoy buscando de nuevo mi estilo. Siete meses después de romper con mi novia. Otro departamento. Otra vida. El mismo perro. Ha pasado un mes desde que mi ex novia se mudó del departamento. Así es como se ve mi sala de estar ahora. Traté de decorar la sala de estar al estilo de mediados del siglo pasado. Intenté hacer que mi pequeña casa estudio fuera lo más cómoda posible. Nada especial, por supuesto, pero lo hice con mis propias manos. Finalmente, pude convertir mi pequeña habitación del sótano en un lugar verdaderamente cómodo. Otra planta verde apareció en mi acogedora habitación. Por fin le encontré un uso a esa maceta, que estuvo juntando polvo durante mucho tiempo. Mi compañero peludo murió el mes pasado, y decidí hacer una pequeña reorganización. Ahora la habitación se ve más armoniosa y espaciosa. Y todavía hay mucho lugar para el árbol del gato, que pondré cuando traiga a un nuevo gatito a casa. Compré mi primer departamento y rehice completamente la habitación. Ahora es el lugar perfecto para ver películas antiguas. Estoy en el proceso de una dolorosa ruptura, así que decidí renovar mi sala de estar. Por fin terminé de amueblar mi sala de estar. Aquí hay fotos de antes y después. Casi terminé la decoración de mi sala de estar. Solo faltan algunos detalles. Mi pequeño y acogedor patio en medio de la ciudad. No hay mucho espacio aquí, pero para mí y mi amigo de cuatro patas, es suficiente. Mi departamento en la gran ciudad. La ciudad es grande, el departamento no. Buenos días desde Nueva Zelanda.